Muy buenos días, tardes, noches o de madrugada, o a la hora que nos estén sintonizando, yo soy Cuauhtémoc Ruelas y les doy la bienvenida a esto que es Esquina del Cine número 115 y les doy la bienvenida al señor productor y co-conductor de este show, el señor Miki Brijandes, ¿cómo estás señor Brijandes? Aquí atrapando el espíritu navideño y la fuerza, que nos prometieron que en esta movie no habría fuerza, pero hay unas sorpresas allí Sí, así es, unos pequeños detalles, ya se adelantó el señor Brijandes y también nos estamos adelantando con el set que tenemos aquí en la mesa, bueno este es de Force Awakens, pero No he comprado los nuevos, pero pues si me donan 15 dólares, podemos, en mi cuenta de Paypal Podemos modificar los adornitos que tenemos aquí en la mesa, pero bueno señor Brijandes, como usted bien ha mencionado, en este episodio vamos a hablar de Rogue One, Star Wars Story, o sea, una historia de Star Wars Así le pusieron en español, ¿no? Sí, así le pusieron en español, el Rogue One ahí se lo, pues ¿cómo se traduciría Rogue One? Como Rogue es como, como Rogue Nation, ¿no? Como Renegados o algo así Ah, ¿cómo tradujeron la de Misión Imposible? Ah, Nación Secreta, no sé qué Pero bueno, esa es la entrega más reciente de este universo expandido de Star Wars, desde que lo adquirió Disney como empresa, que se lo compró el señor George Lucas por unos cuantos millones, miles de millones de dólares Pues se supone que la idea es sacar más historias sobre Star Wars, no necesariamente continuaciones como lo vimos el año pasado con el episodio 7 de Force Awakens que dirigió J.J. Abrams Sino hacer no precuelas, ni secuelas, sino spin-off, ¿no? Tomar ciertos personajes que probablemente funcionaran como secundarios en las historias que ya conocemos Y hacer como... Que ese era como el reto más grande que tenía esta película para muchas personas, ¿no? Así es Digo, para los que han leído los cómics y han visto la serie de Rebels y Clone y todo eso, pues ya, ya saben lo que significa lidiar con universos, este... Extendidos Extendidos, ¿no? Ajá O spin-offs o cosas así, pero para las, en la cuestión meramente cinematográfica, creo que esta movie sí tenía como unas, unas expectativas laras porque no sabemos qué esperar a nadie Tal Pero también le estábamos cargando como un montón de... Sí, porque era una apuesta grande De responsabilidad, de decir, ok, no es parte de la saga, pero sí estás conectada de alguna manera Creo que no lo dijimos al principio del show, pero vamos a hacerle como usualmente le hacemos este tipo de reviews La primera mitad van a ser como impresiones generales de la movie Ajá Y a la segunda, pues vamos a aventar así como todos los spoilers y carne al asador para que, este... Pues los que no la han visto la movie pueden ver como el principio del review y ya después, o si ya la vieron, no le importan los spoilers Porque hay muchas cosas que spoilear, muchas cosas muy importantes que yo no me esperaba y supongo que tú tampoco Pues no Bueno, no, las veíamos venir por donde está situada en la gran línea de tiempo Ajá, que hay que mencionar eso, la historia está... se concentra en estos personajes que... fue en el episodio 4 Sí, en el episodio 4, si se acuerdan las letritas, el opening crowd que le llaman Estas letritas que dicen un grupo de espías Casi lo que viene en esas letras lo vemos en película, pues, ¿no? Porque lo que ahí te sintetiza como en dos o tres parrafitos Aquí vemos como el proceso de cómo se llega ahí Es este grupo de rebeldes que roban los planos de la estrella de la muerte Que son los que la princesa Leia está protegiendo con los droides y los manda Hasta tú y no les voy a repasar aquí Star Wars, episodio 4, seguramente todos la han visto Y si no, deberían, ya están en Netflix, las seis movies Así que... Ah, sí, cierto Si alguien no se ha metido también al universo de Star Wars Este es el momento Yo no sé qué tanto se ha discutido si esta película se puede como... Si la puedes ver sin saber las otras o verla así sola, yo no sé Me gustaría conocer como la opinión de alguien que no ha visto nada Y nomás se entró a ver esta movie porque sale Diego Luna o algo así De que, ah, pues la voy a ver Dicen que es de Marciano, ¿no? O Tony Jane, ¿no? Sí, entonces sería como interesante escuchar esas opiniones Pero pues nosotros, para bien o para mal, ya venimos Pues con esta, todos los antecedentes de... De la saga, ¿no? Ah, de la saga Bueno, de entrada Algo que hace esta película es como que entra en este juego de... De ser como más inclusivo Que bueno, Star Wars siempre lo fue En cuanto a los personajes, ¿no? Vemos varios personajes como tú dijiste, ¿no? Diego Luna, Felicity Jones, está ahí por ahí Forrest Whitaker Sí, pero siento que esta ya es un poco más entre lo... Obvio, más obvio Descarado y lo más obvio No sé qué palabra quieran utilizar Donde parece que... Y hasta dentro de la agenda O sea, sí suena, sí parece así como el principio de un chiste Eso, hay un mexicano, un asiático, una mujer O sea, como entran a un bar, un... Entonces, como que ese tipo de cosas... Como un chiste, ¿no? Entran a una cantina Ajá Y sí Entonces, digo, por ese lado, ya lo habían hecho también con The Force Awakens, ¿no? Como esta idea de una protagonista Sí John Boyega, Oscar Isaac Y aquí como que lo retoman Digo, lo pueden ver como de una manera cínica Pero si lo quieren de una manera positiva Pues es como esta cuestión de la inclusividad, ¿no? Sí, sí, sí Todos, si es una galaxia Todos nos veamos representados Claro Y pues en el caso de esta historia Pues ahí trata precisamente sobre esto... Esta mujer que es... Eso se dice en los avances, ¿no? Que es hija del que hace la estrella de la muerte Y los rebeldes... De algún modo la atrapan para no aliarse Sino más que nada como obligarla Sí, sí A reencontrar a esos dos personajes, ¿no? El personaje de Forrest Whitaker Que es el que tiene... Saul Guerrero Ajá Como una conexión con el papá de... De Julie... ¿O cómo se llama? La protagonista Jean 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 Herzog Y este... Y ya después hacen el capitán Cassian Endor Que es Diego Luna Pues arma como un equipo para... Pero conforme pasa la historia Se van incluyendo más personajes, ¿no? Sí, como los siete magníficos, ¿no? Ajá Se va uniendo el equipo Va creciendo Entra por ahí un piloto renegado Exactamente Entra por ahí un... Bueno, el robot que ya lo trae el Diego Luna Este entras como también A Donnie Yen Como este hombre místico que... Que tiene... No, no es Jedi Pero tiene un contacto Sí Se duda si sí o si no Tiene un contacto Creo que esto a lo mejor lo vamos a abordar Ya más adelante Pero se pone en duda Si es simplemente un loco Que todavía cree en la fuerza Ajá O si realmente... O si realmente existe como esta cosa Y que... Que los domina Y los contagia a todos Así es Pues a nivel general Yo voy a decir Ay, ¿cómo describirlo? No sé si vieron el episodio pasado De Moana Donde yo dije que mis críticas Que siempre la crítica es Es subjetiva Por más subjetiva que uno quiera Y también tiene mucho que ver Lo que uno piense, ¿no? Yo nunca he sido fan de Star Wars Este... Muy mal Considero que de todas las películas El Imperio Contraataca Siempre me pareció una gran película Hasta incluso de manera independiente Como película Toda su estructura Hecha, dirigida, escrita Algo que yo nunca he entendido Porque para mí la mejor es episodio 4 No, ok Sin ella no existiera Nada de lo que vemos Hasta el día de hoy Esa plantó la semilla Sigue siendo una movie completa Sí, 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 sí Pero en mi gusto personal Siempre el Imperio Contraataca Si no sabes qué pasó antes No sabes qué No necesariamente Sí, no sabes Pero entonces Yo no soy fan No Vamos a debatir Sí, no soy fan Y esta película Para hacerles más claro Es una opinión muy personal Sí Yo nunca he sido fan de la saga Esta película tampoco Me ha convertido en fan de la saga Simplemente Disfruté de la película Me parece una cinta Bien hecha Bien dirigida Que es algo que he mencionado Que igual Por eso mencioné lo de Moana Son producciones Que difícilmente Vas a decir Vas a decir Están mal hechas Es una mala película Es un churro No, no lo son Pues se puede decir Transformers también Eso no es Ah, no, bueno Transformers tienen una calidad De producción impecable Pero no son buenas movies Ah, no, por eso Pero yo estoy hablando Tú Yo no nomás me refiero A lo visual O sea, visual En estructura Tienen un buen director Como Gary Edwards Tienen buenos guionistas Tan Tony Gilroy Fue el que entró Junto con Chris Weiss ¿No? Pero la Son Chris Weiss Y Tom Gilroy ¿No? Entonces No me voló la cabeza Simplemente se me hacen Como películas Que en el universo En general Y lo dije también Lo pueden revisar En el episodio En el que hablamos De Force Awakens Creo que Star Wars ha demostrado Que la historia En cine Como que no da Para más Creo que Se repiten Los mismos Tópicos ¿No? Un grupo Que va a una misión Suicida Un arma de destrucción Masiva Este Bueno y aquí Se justifica un poco Porque Ajá Bueno porque La misión Solo una historia Que ya sabíamos Que había pasado Nomás aquí Estamos viendo Los cómos Sí No tanto el qué Porque el qué Ya sabemos Los planes Eventualmente Se los roban Y los tiene Leía Y todo el proceso Que pasa en episodio 4 Aquí más que la duda Del qué Era un cómo Y creo que El cómo Y necesario También No pero yo creo Que el cómo Si lo hacen Suficientemente Interesante Para Porque sí O sea tú ves Cuando tú Estás viendo Episodio 4 Al principio Te preguntas Bueno ok No te preguntas A mejor de momento Pero Pues te pones A pensar Qué tan fácil O difícil Es robarle Unos planes Al imperio Este Cómo Casualmente O sea yo Lucas Lo ha dicho Que él empezó El episodio 4 Para que se sintiera Como un homenaje A los seriales Que el de El fanático Flash Gordon Buck Rogers Incluso Nina Jones De que tú entrabas A la sala Y no sabías Qué había pasado después Porque a lo mejor No había visto El episodio anterior ¿Ves que no es necesario? Simplemente te alojaba Como No pero eso lo comentó Este como Inspiración Para Está bien pues Está bien Me preocupa que me levante la mano Me preocupa por su esposo Pero bueno ¿Y eso qué tiene que ver? Podemos tener una discusión Un debate Amistoso No me tiene que amenazar Con su palma Me trajo Me regresó Me regresó a la infancia Cuando estaba Bajo el nudo del imperio Pero bueno Este Creo que no es necesario Como De pronto Bueno esa era la intención Que tenía yo Lucas Entonces por eso Esas letras iniciales Nomás te contaban Como una historia anterior Que no existía Y nadie No era Por eso Yo siento que es innecesario En ese aspecto Esa historia Digo realmente No lo voy a criticar Porque sería Pero si Como dicen Muy ingenuo de mi parte Que estas películas Como lo Y vuelvo a repetirlo Mona Están hechas para eso Es un producto de Hollywood Que tiene que funcionar Como tal Es un engrane más De este monstruo Llamado Star Wars O sea no Lo máximo que le podemos pedir Es que estén bien hechas Y que sean entretenidas Y creo que Rogue One Lo logra Sin embargo A mí no me voló la cabeza Creo que están siendo Muy inflados los comentarios Alrededor de la película Creo que también Hay un fenómeno Con el Y no lo digo Malabande Bueno y si lo digo Ya ni modo Digo ya estoy acostumbrado Que en YouTube Me estén hasta insultando Creo que el fan De Star Wars Es muy permisivo Es este Ay se me fue la palabra Pero Todo todo lo que hace Star Wars Así sea bien Es magnífico ¡Woo! ¡Qué lente! ¡Ah! ¡Ay no! Ayer yo Bueno no A la función de medianoche Nada más por mencionar A la función de medianoche En un lado de mí Tuve un fan Que estuvo Dando lata Toda la película Que Dos cosas Me molestó Pero al mismo tiempo Entendí Que La película iba dirigida Para ese fan Independientemente de eso No estoy diciendo Que la película sea mala Lo quiero aclarar La película no es mala Está bien actuada Pero yo creo que ahorita Vamos a esa parte Eso es lo general Ahorita vamos por las partes buenas Y las partes malas Pero mi handes Discúlpeme Le quité el micrófono No siento ¿Qué diferencia hay entre ser fan De cualquier propiedad O sea si eres fan De DC Comics De Batman No pero estoy diciendo Que los fans De Star Wars Bueno los fans en general Perdón Porque yo también Yo sí me considero fan Los fans en general Perdón No tanto del universo expandido Bueno ya no se llama así Pero ya no de todo lo demás Como el universo expandido Pues así se llamaba antes El universo expandido Ahora creo que ya Con esta nueva Al cambio de referencias Y todo eso Ya ha cambiado de nombre Pero O sea como de los cómics De las series de televisión Si he visto Este vi como Una temporada y media De Rebels Entonces como que siento Que las reglas Del mundo de Star Wars Ya están como bien establecidas Y funciona O sea siempre son Como Este dos Facciones combatientes O rebeldes Y el imperio O malos contra buenos Y por otro lado Está como la cuestión mística Los Jedi Y las espadas Y la fuerza Entonces estas son como Las reglas del universo Y cualquier cosa Que entre ahí Pues va a ser como Un derivado siempre De ese tipo de De esas variaciones Entonces por ejemplo Con The Force Awakens Se aventó mucho este argumento De que todo tiene que ver Con los Skywalkers Pues esta película De alguna manera Aunque no Pero también Porque todo gira En lo que va En lo que va Este luego Retomar Luke Y pero Aunque siento Que a lo mejor Si era innecesaria O sea se pueda sentir Innecesaria Creo que la movie No es porque si nos No hay necesaria En el mal sentido Nos presenta Un momento importante O sea nunca habíamos visto Como la rebelión Como tal Pues no habíamos visto Ewoks peleando Y que por aquí Hay un homenaje Creo yo a esa batalla Y luego ya lo vamos A ver más adelante Ahí en Cancún Fue en Cancún La batalla final Esta no me acuerdo Si esta pero parece No parece Si parece Si la playita como verde Por cierto hay que mencionarlo Una de las personas Que ganó boletos De la promoción Que tenemos Julio Minjara Lo mencionó Pero para que hacen Una base en Cancún Y si Si entonces Hay como esos homenajes Al pasado Pero también por ejemplo Esta es una movie Este esto Es de personajes humanos Eso si De personajes terrenales Hay gente que cree Como en la fuerza Y cosas Pero la mayoría Son personajes Si pero ya tenemos A los Skywalker Todos poderosos Entonces Me gusta como La película plantea Esta idea De que la esperanza De los mortales Recaen mortales Recaen mortales Pero eventualmente Sabemos que Llega como Luke Y pasan todas estas cosas Entonces Si me gusta mucho Como esta cuestión Del hope De la esperanza Que lo manejan mucho Se termina en esa película Si Aquí lo asciende Como pues es que Es que va orientada A The New Hope Si porque la fuerza Está ahí siempre Y el personaje este Como de Jean Erso Que es la protagonista Ella también Tiene como que Hace estos descubrimientos Que si Ahorita lo platicábamos En general son cuestiones Muy de Disney Como esta idea De la princesa La niña huérfana Que tiene que encontrar Como su destino Y abrazarlo Y por ella Va a conquistar el mundo Va a matar al dragón Va a cualquier X o Y En estos tiempos Pues ya no se permite Que un príncipe Salva a la princesa Ahora la princesa Se debe salvar Por sí sola Esto lo vimos Desde Rey En Force Awakens Entonces Que yo insisto Mucha gente ha dicho Que les ha gustado Más esta Que The Force Awakens Yo ahí si Definiría bastante Creo que para mí El despertar de la fuerza Me sigue gustando mucho más Creo que fue una película Mucho más dinámica Y eso quiso hacer Otras cosas Pero creo que la otra película La podría ver La he visto casi ya Como 20 veces Desde que está en HBO Esta película Dudo mucho que la viera Por segunda vez Más las 100 Que la voy a ver Ahorita en el cine Siento que no la voy a ver Como en tele Porque tiene momentos Aparte como A mí de las cosas Que me gustan de Star Wars Es la cuestión Como mágica Espacial Cosas así que Y esta no la tiene Esta como es puro guerrillero Es como una película de guerra Pues no Ahorita que están viniendo Estos Dunkirk Y vemos estos avances De películas de guerra Así como a nivel arena Pues este es ese tipo De película En Cancún Pero en el espacio Pues no O en un contexto Así de rebeldes Terroristas Contra el imperio Todo poderoso Entonces eso Eso está curada Mira yo A lo que voy es Y repito No quiero ser Este inocente Ni cínico Bueno un poquito cínico Pero es eso Pues es Yo nunca voy a criticarle Yo nunca voy a criticarle A esos Star Wars A diferencia de otros Yo sé para lo que están hechos Yo voy a comprarme Mi Cassian Andor Porque se me hizo Me curar el personaje Porque es Diego Luna Y apoyo a Diego Luna Y este apologista Del cine mexicano Y de los artistas mexicanos Y este Pero es eso nada más Es entender Qué es la película Y esa parte Creo que Ser un poquito más Aterrizados en ese aspecto Siento Ah eso voy con exagerador Ah ya Dejo eso en paz Voy por las cosas buenas Porque ahorita tú Creo que dejaste La puerta abierta De las cosas buenas Yo siempre he mencionado Que aunque Star Wars Es una historia Que no da para más Siempre se ha respaldado En buenos actores Buenos directores Y personajes carismáticos Ahora Esta película para mí Mi timita El personaje Y no porque sea Diego Luna Lo digo sinceramente A mí el personaje De Diego Luna Cassian Andor Fue el que más me gustó Siento que es el que tiene Un arco dramático Mejor definido Siento que es el personaje Que más entiendo Su postura Y el que más Hasta entiendo Su mirada afligida Muy diferente Y lo digo Para que ni empiecen Que el misógino No A mí Ray me encantó Mano en sus cartas Ajá Pero el personaje Que hace Felicity Jones Si se me hizo ya No 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 sé si sea la actriz No sé si sea la manera En la que lo escribieron Yo creo que es la actriz Siento Nunca me transmitió nada Siento que su desarrollo Se me hizo un poquito Un poquito Tampoco sea lo que Con calzador No le creí tanto De la situación No la sentí como Ese personaje Que está llamado A cambiarlo todo Esa parte No me gustó Donnie Jen Que yo soy súper fan De Donnie Jen Para mí es Para mí ver ahorita Donnie Jen En Star Wars Es como si Jackie Chan En su momento Hubiera podido entrar En una película De Star Wars Siento que el personaje Tiene puntadas Pero lo han vendido Como que es de lo mejor Creo que no El robot también está suave K2SO Que es Alan Tudyk La voz Si está suave Pero sigue siendo Ese cliché Del comic relief Pues el androide Como C-3PO No está allá del androide Oye Me estoy contradiciendo Estoy según hablando De lo bueno Bueno lo bueno Los personajes A pesar de eso Digo los personajes Están interesantes Ah El fanservice Que discutimos Hace un ratito Fuera de cámaras Hay fanservice Justificado para mí O sea Creo que Las dos escenas Donde sale Darth Vader Están bien manejadas Bueno pongan No se ven los avances O sea todo el mundo Sabe que sale Bueno pero hay Ponle un spoiler Spoiler ¿Cómo se llama El personaje que hace Peter Cushing El Admiral Tarkin ¿No? Gran mujer A mí a mí me O sea se me hizo A lo mejor Dices Necesario o innecesario Pero creo que Lo integraron bien Yo lo que me refiero Es la manera Me viene mucho A la mente Cuando este año Fue la de No la de X-Men Apocalypse este año La adición de Este Wolverine Así que pues no más Es súper forzado Para el trailer ¿No? Súper fuera de lugar No se miró bien A eso es a lo que voy O sea Aunque es fanservice Creo que aquí está Justificado A mí se me hizo bien O sea se me hizo padre Se me hizo ahí de lejos Ver a C-3PO y R2-D2 Ese es el único Y spoilersote Fanservice por así decirlo Que no se me hizo tan El de los robots Todos los demás Siento que Es que no es tanto Que sea fanservice Que esta es la conexión Con episodio 4 Yo no sabía Esto Tiene que ser Tiene que ser Ajá pero yo me imaginaba O en mis sueños húmedos Yo creo que también por eso Me gustó un montón el final En mis sueños Como guajiros o húmedos Yo pensaba que esta película O quería que esta película Se acabara justo en el segundo Que empieza el episodio 4 Pero dije Dudo mucho que no Yo que yo pensaba Yo pensaba que no lo iban a hacer Ah Pero me encantó que Justo en cuanto Eso termine En cuanto se acabe esta movie Estoy seguro que todos van a querer ver El episodio 4 Sí Sí Es el buen efecto Yo pensaba que de hecho Iban a pasar el principio Del episodio 4 Porque hay dos naves Yo me confundí Cuando Carpelli Iba a tomar la puerta Dije Ah ya es lo de la Es el episodio 4 Ahí le van a cortar Pero no Y también me gusta Porque retoma muchas cosas A pesar de que las precuelas Son una cochinada de cine Conecta bastante con el episodio 3 Tenemos otra vez a Jimmy Smith Como Ben Organa Tenemos como cuestiones O sea te plantea que él Conoce a Obi-Wan Y que el viejo Jedi Sí se retiró Entonces Las pocas cosas buenas Que tuvieron las precuelas Sí te pone ahí como unas cositas Incluso ahí ya vimos Que C-3PO y Arturito Se conocían Entonces Creo que Sí lo toma como cosas Lo mejor Lo más positivo Del episodio 3 Pues no Había otra cosa Que ahorita se me está yendo De la mente Pero sí De los fanservice No de que De que otras cosas Retomaba del episodio 3 Ah ok Pero bueno La idea de Tarkin Porque me acuerdo Que en la última película También se paran ahí Hombro con hombro ¿Sí? El emperador No es el emperador No me acuerdo No me acuerdo si es el emperador No es el emperador Darth Vader Y Darth Vader Y no sé si se acuerdan Si Tarkin también está ahí Ah es cierto Pero es joven Sí es nomás Es como un actor Ajá un actor joven Sí sí cierto Sí cierto Ni me acordaba yo de eso Ajá entonces Como ese tipo de detalles Son de las cosas Que sí me gustan A mí los personajes Sí se me hicieron Como muy bien ilustrados Todos A mí no todos Yo siento que El arco que va a tener Rey A través de 3 movies Yo siento que es el mismo de Jean No más que Aquí como no más tuvieron una movie Yo tengo claro Que me va a tener tanto Rey Pero o sea Es el arco de mismo De la niña huérfana No vayan a pensar Que se lo quite La niña huérfana Que tiene Que tiene un destino Más grande que ella misma Ajá Aquí está como vinculado Con la fuerza El de Jean no era tanto Pero igual Ahí usa este igual Aquí No más le quitas Y le ponen la fuerza No pero el proceso De cambio de aquí Tenías que hacerlo En 2 horas Esos son los detallitos El proceso de ella Va a durar 6 horas 7 horas Ajá A lo largo de 3 movies Entonces Por eso te das más tiempo De conocer Aquí estás bien sintetizado Pero también ella como Refle ¿Cómo dice? Representante de la rebelión Y aparte Pues A mí el personaje Donnie Yen me gusta Una de mis escenas favoritas De la movie Es cuando Está diciendo Esa subnarración de Yo soy uno con la fuerza Ah sí Que está como rezando Ah que camina Y camina entre bláceres Y en un momento Que yo me di cuenta Pues claro En este universo La fuerza sí existe Sí Es que se te olvida O sea como que Está bien manejado Lo realista O lo terrenal En el espacio terrenal Pero O lo La playa Que cuando él Lo logra Dice pues sí La fuerza existe Y lo mejor De alguna manera La invoco lo mejor Porque tomo Ya estamos en spoiler Es otra cosa que me gustó Lo matan a él Y muere todo el grupo Eso no es spoiler No sé que todos se mueren Aquí la cosa era Ver cómo morían todos Pero Pero tú esperas De que no Se van a salvar viejitos Por ahí se van a retirar En algún lugar del mundo No yo nunca creí eso Yo no me esperaba Ese final Deep Impact Abrazados Este Ahí era Tía León Y no Aquí no veo quién salía Deep Impact Esta película No Deep Impact Era Bueno El Ayagúd Salía el Ayagúd Salían varios Pero me acuerdo que al final Está la chica Abrazando a su papá Y viene el Ahí sí El agua Sí Pues que se acuerdan De Chia León Pues y quién Quién Todos los milenials Oye La ex esposa De David Duchovny ¿Quién? Toda la gente que nació Después del 2000 Está googleando Bad Boys Chia León Sí Busquen Bad Boys Pero bueno Entonces Ese final Como de que viene el agua Y abraza O sea A mí sí A mí sí me pegó Digo Yo todo ese tipo De muertes El piloto Este del Otro Finn Que era un Stormtrooper Renegado Que se une El equipo contrario Esos son como Los beats repetitivos Que lo mencionas Porque yo no sentí Ese impacto Con los personajes Te digo A pesar de que me gustó El Cassian Endor Y Dos tres detalles Del robot Y el detalle me gustó Yo lo decía como carrilla Y su mal acento De Tacos please For the rebellion Pero Pero sí Pero sí le compré Su arco De que es el rebelde O el grupo de rebeldes De que están dispuestos No están tan marcadas Las en todas Como Penélope Cruz Así de Como Sofía Vergara ¿No? En Model Family Pero o sea Hablando específicamente De su arco Sí me gusta esta idea De Pues los rebeldes Te los plantean Como estos Casi casi Como terroristas De que están dispuestos A todo Sí No pues el personaje Es extremista Sí como cosas buenas Y hasta incluso matar Ajá Por la rebelión Entonces también Como que esta ambigüedad Que nunca hemos visto Que los buenos Son 100% buenos Y los malos Son completamente A mí A lo que voy Es eso pues O sea Está bien Pero siento que Se le justifican Se le solapan Esa era la palabra Se le solapan muchas cosas A estas películas Puede ser Ajá Esa es la parte Que la mejor Malamente A lo mejor Yo también Voy muy predispuesto ¿No? Y a lo mejor Este fan Que está a un lado Que me desesperó Pero siento que Ese sería el único Pero que yo le pondré A la película Y también soy sincero Hubo partes Que me aburrieron Mucho Pero entiendo Que Gareth Edwards Lo haya hecho Como con otro tono ¿No? Porque tú me mencionabas Que The Force Awakens Empieza y no para ¿No? Y aquí no Aquí va Abajo Abajo Y ese gran Tercer acto Que toda la crítica Menciona Está muy bien Está muy bien Pero bien se vieran Oye Estamos hablando De un ataque De guerra Como para no ver Una secuencia De acción Bien hecha ¿Y qué más le puedes pedir Tú visualmente Una película Que tiene todos Los millones de dólares Bajo su bolso? Pues Pero era puro Whitescreen Aquí está mezclado Es Cancún Whitescreen Vean el behind the camera De behind the cameras Órale ¿Tú tacos For The Rebellion? Vean el behind the scenes De esta movie O los poquitos clips Y pues Se ve que Gareth Edwards Se mete O sea Están ahí A nivel del piso Pues la manera Que te fotografía Por eso Esto lo hace La toma de Pero la comparas Con un George Lucas Enloquecido No Yo decía En el sentido De que Tener lana No significa Que vas a hacer Un producto bueno O que a fuerzas Vas a entregar Bueno Es que Algo Mira Lo que tiene Lo que tiene Star Wars Y lo que tiene Marvel Y lo que tiene Las animaciones De Disney Retomando También lo que yo he mencionado De Doctor Strange De Moana Es Tienen un equipo de trabajo No sé Cómo le hacen Que ahí estamos especulando Porque Warner Sony Y otras compañías No tienen No tienen la misma lana Y por algo Digo Disney Este monstruo Que está absorbiendo todo Y digo No lo estoy justificando Porque también me da miedo Que todo se vea igual Pues la verdad O sea Está bien Que sean productos Para colección Que hagan estos muñequitos Que tenemos aquí Pero claro También da miedo Que consuman todo Y que después Ya no haya opción Que todo se vea igual Pero es algo Que yo siempre he dicho Es como una hamburguesa De McDonald's Si la compras Es porque ya sabes Que vas a ver igual No esperas nada más Eso es lo que es Estos tres grandes productos Que tiene Disney Que son sus animaciones Star Wars Y Marvel Pixar Que Pixar De repente Se sale ahí del guacal O incluso Disney Con su topia Y Frozen Este Pero es eso Es ese No sé qué Qué sé yo Ajá Que acepto Porque si no Sería como demasiado Inocente O incluso hipócrita De mi parte Como Te digo que el fenómeno Este De que todos Mientras el año Está normal Todos critican El consumismo Todos critican Las películas De Hollywood Pero nomás llega Star Wars Y todos se alinean Hasta los intelectuales Y alinean Y ya Con sus Millennium Falcons Yo cuando negué Star Wars Ese es un fenómeno Muy curioso De Star Wars Y que Si lo quisiéramos ver Del lado bueno Es ok Une a las masas Y por un momento Todos son amigos Y todos son Sus coleccionables Bueno Podría ser Pues sin duda Es la franquicia Yo digo Lo dijimos Desde el episodio Que hicimos el año pasado De la fuerza Es la franquicia Cinematográfica Sin duda Más importante Significativa Reconocible Está por ahí Los Harry Potters Está James Bond Pero ninguna Señor de los anillos Pero creo que Star Wars Los superhéroes La iconografía Pues todo lo que De filmografía Creo que Pero de franquicias Creo que es de las más Importantes Pues que fue el primero Y el que pega primero Pega más fuerte Y es por eso que reúne Como un montón de fans Así es Y es algo que se puede Transmitir a través de generaciones Porque la misma historia Tiene que ver como Con generaciones Este entonces Bueno Esa es por una parte Ok No más Yo metiendo como De cosas chafas Por ejemplo Para mí Lo de Darth Vader No me gusta Yo te lo decía hace rato Y cuando hacíamos fila Para las tortillas De que Y mana Aquí se van a odiar Todos los fans de Darth Vader Pero Ah bueno Lo que me dijiste Yo siento que en el 2016 Que yo siento que no El traje de Darth Vader Ya se ve ridiculón Sus movimientos Como Así robóticos Difíciles Pero es que Su manera de O sea Como que Por ejemplo Ya vimos a Kylo Ren Vimos a Kylo Ren En El despertar de la fuerza Bueno si está modificadillo No estoy diciendo Que nos vayamos a la época De Yoda Y brincando por las paredes Y todo eso Pero Pues es un Darth Vader Moderno O sea Hay unas partes Donde Darth Vader Parece que trae Como unos lentes Ray-Ban Así como Ultravioleta Reflejando la luz del sol Y yo sé que es la voz De James Earl Jones Pero ya se oye Como viejo Cansadón Ya no se vienta Los gritos de Pues no Porque Ajá Pero es que Ese es el Darth Vader Todavía estaba en esa etapa Pues Coven Ajá No ya estaba viejo Y por ejemplo Ahorita que hablamos De Fun Service Esa secuencia Cuando va en el túnel Bueno no en el túnel Que es como el pasaje ese Que está buscando el plan Sí Me gusta la idea De que Ahorque y tumbe a todos Pero no que sacara la espada Es como Es como Michael Fassbender De Magneto Ahí Ese si lo sentí yo Como un Fun Service La idea de sacar la espada Porque si se acuerdan Cuando En el episodio 4 Cuando llega a invadir a la Cuando regala a la princesa Leia Como prisionera Ahí no usa la espada Para nada Porque de una De una hora a otra Ya O sea Porque pasó antes Detalles De que viéramos El episodio 4 Yo sé que por la relación Esas fue más piquito Que yo y a mí No no pues A mí no me voló la cabeza La película O pudo criticar ciertas cosas No pudo alabarla Sí De pies a cabeza Y es un detallito Es como Sí Siento que Es como el Rogue One del principio El letrero Bueno y eso es otra cosa Que me encanta Cuando Te enteras De que es lo que significa Rogue One Porque pues no te explican Entonces no lo dice Al final Bueno sabes que Rogue One es el nombre En clave Invéntate un nombre Rogue One No existe ningún Rogue One Ahora sí Es donde yo Lloré Ah No Eso es lo que No Créeme que el trayecto No lo soporto Como yo la que De hecho yo También tomé Yo digo que los fans Son los que me arruinen La experiencia También les digo que tomen Mi opinión Como con pincitas Porque me pasó lo mismo Con The Revenant Cuando ahorita De hecho la movie La acabo de ver hace Como dos horas ¿Ya te gustó? ¿Cómo? Porque no te había gustado La The Revenant No La The Revenant Me gustó cuando la vi en el cine Cuando la evalué No vean el review Ahí lo tengo Porque la grabamos Después de verla Yo venía fresco Y venía tembloroso Y decía DiCaprio Ah sí es cierto Ah no sí Fue una plática después Después la reevalué The Revenant Es una movie Una colina pérdida de tiempo Ahorita vengo fresco De ver Rogue One Creo que vengo así como muy Y aún así me di cuenta Que sigo prefiriendo The Force Awakens Los personajes Todo está como mejor Acá lo que tiene Es que te plantea Como estos otros conceptos Como A mí se me hizo igual Digo Ustedes digan lo que Digan a mí Es Star Wars Nada más Acepto eso De que no está lo del O sea que ya no son Estos superhéroes Como bueno Por decirlo así Skywalker y todo eso Pero Lo entiendo Señor Rehanes Pero ya Vamos a darle vuelta A lo mismo entonces No hemos hablado Del villano Krennic Ah sí es cierto Adelante No no pues Quería preguntarte más bien A ti que te pareció Bien A mí me gusta que murió Con el Bajo el síndrome Frankenstein Destruido por su propia creación Así es cierto Destruido por su propia creación Está él en la torre En la antena Y viene el láser Y las cosas que han de haber pasado Por su mente Sí yo me clavé con la de Peter Cushing Pero sí Benelso A mí se me hace un extraordinario actor Digo yo Bloodline Me encantó esa serie Max Mikkelsen Me fue el que dejó Quedó así como chacón Pero es que fue el persona que sí estaba Ajá Por eso pero era chiquito Pero me refiero a que no Ahí sí no meditaba Creo que un actor tan Porque yo pensaba que iba a ser como más Pues ya ves lo que pasó de villano De Doctor Strange También Pues sí también Con tus ojos Con sus ojos chorreados O lo mejor sobrevaloramos Con sus ojitos de chacón No a Matt Mikkelsen Y Benelso también No 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 Sí por eso Yo los he visto Pero en las movies Y se actuan bien Pero me doy cuenta que ya en las movies Ya aceptan lo que sea Pues el Cheque Igual que Forrest Whitaker O sea Será curada El Sao Guerrera Pero ¿Qué una con Forrest Whitaker? De repente De repente lo ves en videojones De acción bien chafas Su respirador ese de Como el de El de Mad Max Todo me exageraba El respirador ese En Morton Jow Sí Pero es que como que Estaba bien metido en su En su ronda La neta aquí sí Voy a hacer mención Que buenos agentes tienen Matt Mikkelsen Ben Mendelsohn Diego Luna Forrest Whitaker Y Diego Luna Esos cuatro en específico Porque Forrest Whitaker Me da Me se me hace tan chistoso Que de repente lo ves en películas De acción de videocom O de O de segundón En una película De Schwarzenegger ya veterano Y de repente lo ves en Arrival Y luego lo ves en Star Wars Ben Mendelsohn de repente Bueno Bloodline Bloodline Star Wars Diego Luna Este Pues ahí empezó en Elysium ¿No? Haciendo con Spill Y todo eso Y de repente Star Wars Matt Mikkelsen Ya salió de Hannibal en televisión Salió de villano En el universo de Marvel Que también es de Disney Pero igual ahí se lo prestaron ¿No? Se lo pasan Pero dices tú Bueno a pesar de que son A lo mejor Bueno el de Diego Luna Si es un papel Muy importante Pues casi es el coprotagonista Ajá Pero los otros Dices tú Bueno que bueno Bueno eso ya es como Editorial Que buenos agentes ¿Eh? Que se los presenten a otros No yo creo que en cuestión Otros colegas actores Como Forrest, Weed, Takara Y eso también yo creo que Entra más la influencia Ahí como de Directo El aprecio como actor ¿No? De nivel de actor De decir Lo quiero en la movie Porque es un papel chiquito Pero pues Podrías tener a cualquier otro Pero si es sobreactor ¿No? Es mejor tener a Forrest Sí es sobreactor Pero pues ahí si no sé No sé qué le demandaron Entonces La voz no sé Sí ajá Y pues no sé si Pues sí ajá Su personaje Pero bueno Pero señor Rijanes Estoy pensando ¿Qué calificación le va a dar a usted A Rogue One? Estoy Estaba así nomás como pensando Que Que quedó como fuera De discutir Pero pues Supongo que ahí lo podemos Seguir comentando En los comentarios Y lo que sea Sí A mí la movie me dejó Muy satisfecho Pero por ejemplo Salí yo con ganas De darle un 10 Honestamente Pero Pues déselo Es su 10 No se lo guarda en la bolsa A The Force Awakens Sáquelo de ahí A The Force Awakens Le di un 10 Y me gustó más que esta Pero está siendo que No sé No no Estoy teniendo dudas Por primera vez en mi vida Yo dije alguna vez Que no daba .5 O a lo mejor Esta voy a romper mi regla Por primera y única vez Le voy a dar un 9.5 Ok Yo le voy a dar Es no sé 95 Para que no sea .95 Es que 7 7.5 se me hace muy bajo Bastante 8 Voy a dar 8 O sea A todos le das 8 ¿Te gusta o no te gusta? Me he dado cuenta que todos son 8 No Todos son 8 El símbolo del infinito Lo cual es bueno Entonces 8 Le voy a dar 8 Entonces Con eso Finalizamos Señor Virgandes Nos despedimos No sin antes invitarlos A que ingresen a nuestras redes sociales Donde pueden comentar Precisamente Lo que estamos diciendo aquí De Rogue One A facebook.com Diagonal esquina del cine ¿Dónde lo pueden Montrar ustedes Señor Virgandes? A mí me pueden encontrar En todos los cinépolis de la ciudad Viendo Rogue One 2 3 4 De aquí A febrero De aquí a que la quiten Hasta que llegue Resident Evil Digo lo algo más Que acaparme mi atención Pues en Twitter Y en Instagram Aroba Virgandes A mí En Twitter En arroba Esquina del cine ¿Y dónde más pueden ver Nuestra cuarta temporada De Esquina del cine Pues Toda la cuarta temporada Que al parecer Posiblemente A lo mejor Aquí Está terminando La temporada Nada más Y el programa también Porque aquí tenemos Conflictos Que ustedes no No vamos La idea es inaugurar Este próximo año Ya con la quinta temporada Y como lo hicimos igual Idénticamente al año pasado Que fue con un top ten Ah sí es cierto Pero en enero Sí porque yo Yo me quería esperar Porque voy a meter Rogue One Entonces Bueno es alguien que lo vea No yo estoy de acuerdo Es buena Pero mejor Sí a mí no me gusta Que muchas páginas Se anticipan Sacan sus top tens A principios de diciembre Ah salió este en diciembre Y aún así siento Que vamos a quedar fuera Un montón de cosas Porque la 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 Nos llega hasta febrero Exactamente Silencio de Scorsese Y sepa cómo nos va a llegar Entonces Igual en enero y febrero Estamos haciendo estos repasos A las nominadas Haremos nuestros especiales De los Oscars Vienen muchas sorpresas Y de series De series también Para el 2017 Más series Más televisión Así que Para todo eso y más Sintonicen Telenu Sintonicen Entren a telenu.tv Donde no solo encuentran Esquina del cine Encuentran nuestro show Hermano Horror 24 Donde como el hombre lo sugiere Hablamos de cine de género Y otras cosas Que de público No son tan de género Este vienen más shows Más sorpresas Para el 2017 Más contenido original Este tenemos series web Y todo lo que Muchas sorpresas Muchas sorpresas Así es Con eso nos despedimos Señor Alejandres Hasta la próxima Adiós Woooo Woooo ¡Gracias!